Los europeos tienen intolerancia al gluten y va en aumento porque cada año se diagnostican 4.000 casos nuevos de celíacos. Es la enfermedad intestinal más frecuente en España. Produce intolerancia al gluten de trigo, cebada y centeno, lo que dificulta el día a día de los que lo padecen a la hora de comer. Es el caso de Teresa, que sabe que es celíaca desde hace 15 años. Siempre he tenido anemia, problemas intestinales y siempre problemas de estómago, pero desde pequeño mis padres siempre decían que tenía esos problemas, pero nunca pensaron que podía ser celíaca hasta que me puse muy mala y me hicieron las pruebas. Yo he intentado adaptar sobre todo el tema de bizcochos y dulces. Preparar la comida en casa es llevadero, pero supone un problema a la hora de hacerlo fuera. Por eso son cada vez más los restaurantes concienciados de este problema para adaptar sus técnicas en la cocina. Limpiar todos los utensilios que se utilicen antes de empezar a preparar la comida del celíaco, prepararla aparte. Si es enfreidora, el aceite es nuevo, se fríe primero lo del celíaco. Si es aceite ya está usado, se utiliza un aceite distinto, en una sartén distinta. Lavarse las manos, no tocar nada de harina ni nada que contenga gluten. Otro de los problemas es el elevado precio de los productos sin gluten. A pesar de que se haya logrado que su IVA sea tan solo del 4%, el gasto en la lista de la compra sigue siendo muy alto. Por celíaco en una familia se gasta o se incrementa el precio de la compra en 1.500 euros más al año, un solo celíaco. Hay familias que tenemos con dos miembros celíacos o tres o cuatro. Mirar y remirar las etiquetas se convierte en el pan de cada día para los celíacos. Para facilitar esta tarea, la Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha ofrece a sus 1.400 socios un libro con el listado de marcas y productos que pueden consumir sin miedo.